Este es su programa, El Ángel de tu Salud. El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la artritis reumatoide, pero en la columna vertebral. Escuchamos poco de eso, ¿no? Bueno, generalmente asociamos a las extremidades, sobre todo las inferiores, los pies. En ocasiones escuchamos que también en las manos. Incluso hay deformidad, dolor. Sí, la persona se queda sin movimiento, con mucha dificultad. Pero, hoy vamos a platicar acerca de la artritis reumatoide en la columna vertebral. También, muy postrante. Bien, la artritis de la columna vertebral es una enfermedad reumatoide. Quiere decir, inflamatoria. Puede ser inflamación de las articulaciones de la columna en, pues, en forma muy severa, ¿no? Porque la artritis reumatoide es un padecimiento que causa destrucción, o sea, degeneración de las articulaciones del cuerpo. Y esta enfermedad, la artritis reumatoide, puede ocurrir en cualquier articulación del cuerpo, cualquiera. Y es más comúnmente sintomática en las articulaciones de las manos y de los pies. Cuando la artritis reumatoide afecta las articulaciones de la columna, es mucho más común que el cuello, o sea, la columna cervical, se vea con afectación. Mucho más que en la parte inferior de la espalda. Entonces, ahí va a determinarse, ¿no? Cuando haya afectación en la columna cervical, que conocemos, ¿verdad? Como cuello. Ahí se va a ver la afectación. Más que en la parte inferior de la espalda. Hay que ver los factores, pero el principal causante de la artritis en la columna vertebral es el envejecimiento, a veces envejecimiento prematuro, claro, que está experimentando nuestro cuerpo. A medida que vamos cumpliendo años o a medida que tenemos descuido. Falta de cuidado. Pero a pesar de esto, o sea, de la oxidación, ¿no? Prematura o normal. Hay otros factores. Por ejemplo, la obesidad. La gente se queja cuando le dice el médico o el asesor que tiene que bajar de peso. Piensa que no tiene relación. Sin embargo, sí, hay un desequilibrio. Porque, pues, puede ver que la persona puede tener un abdomen prominente. Entonces, el peso que rompe el equilibrio, hay castigo a la columna. A veces la obesidad, pues, está abundante también. Entonces, sobrepeso, pues, tienen que cargarlo. Las articulaciones tienen que soportarlo y, por lo tanto, se dañan. El sedentarismo también afecta. Porque la persona no tiene movimiento, entonces. Lo que no se mueve se necrosa. O sea, lo que no se mueve, pues, muere, fallece. Deja de funcionar. Deja de servir. Entonces, si tenemos sedentarismo, definitivamente nos estamos afectando por la falta de movimiento. Porque nuestra maquinaria orgánica, o sea, nuestro esqueleto, lo que nos soporta, lo que nos mueve, definitivamente se va a atrofiar. También antecedentes familiares, hay que considerarlos. Porque puede haber una carga genética. Entonces, hay que ver, ¿no? Quienes son más propensos. Se dice, ¿no? De acuerdo a estudios serios, que las mujeres son más propensas a desarrollar este padecimiento. Entonces, pues, tienen que corregir, estar al pendiente, ¿no? De que no les dé a las mujeres artritis reumatoide. ¿En dónde? En la columna vertebral. Son más propensas. Por estadísticas, ¿no? También se incrementan las posibilidades de sufrir artritis. O sea, en cualquier otra parte del cuerpo. Pero más hay que tomar en cuenta, ¿no? Si en nuestro trabajo tenemos que realizar actividades que implican movimientos repetitivos. O sea, realizar el mismo movimiento, ¿no? Hoy que hay producción en serie, producción en cadena, pues a una persona le puede tocar, al colocar un tornillo, ¿no? Y siempre va a hacer el mismo movimiento, el mismo giro. Cientos de veces, cientos de veces. Entonces, a la larga, si no atiende esta situación, que es repetitiva, se incrementan las posibilidades de que sufra artritis. Ahora vamos con la columna vertebral. ¿Qué es lo que puede provocar como aviso, como señal? Dolor de cuello. Dolor del cuello. Dolor de espalda también. También dolor que irradía hacia las piernas. O hacia los brazos. En casos avanzados, el deterioro articular de la columna vertebral puede llevar a la compresión de la médula espinal o de las raíces nerviosas espinales. Sí, el dolor es muy fuerte, muy intenso. Los síntomas de la artritis reumatoide en la columna generalmente son similares a los síntomas de la osteoartritis, que también se le llama artritis degenerativa. Entonces la gama de síntomas, pues es amplia. Puede incluir una combinación de varios, ¿no? Veamos algunos. Aquí puntualizamos. El dolor es el síntoma más común. Especialmente el dolor en la base del caráneo, en las cervicales. Ahí es donde especialmente se percibe más intenso el dolor que vamos a experimentar. Sí, porque la artritis reumatoide afecta más comúnmente las articulaciones conectadas a las vértebras cervicales superiores. Hay hinchazón. Se percibe, ¿no? Se toca uno y se percibe que hay abultamiento. Hay calor. En uno o más articulaciones hay colorcito. Que incluso algunas personas lo refieren como ardor. Dicen, hay ardor en mis cervicales. Entonces, pues habrá que sospechar que hay artritis reumatoide en la columna vertebral. Vamos a decir más síntomas, ¿no? Para identificar, podernos anticipar antes que el daño sea mayor. Entonces, hay una pérdida de flexibilidad de las articulaciones, sea en cualquier área afectada, ¿no? Una sensación de crujido cuando movemos la articulación. A eso le llama crepitación. Es notable en el cuello. Aunque también ese crujido puede ocurrir en las otras articulaciones, según esté la persona afectada. Hay dolores de cabeza. Eso se relaciona con la artritis reumatoide cervical. Dolor que se irradía hacia uno o hacia ambos brazos. Eso indica que una raíz nerviosa espinal está afectada. Hay dolor que se irradía hacia una o ambas piernas. Lo que indica que una raíz nerviosa también, pero en este caso una raíz nerviosa lumbar, está afectada. Un cambio en la capacidad para caminar puede indicar un aumento de la presión sobre la médula espinal. La persona experimenta también sensaciones de hormigueo, sensación de debilidad en las piernas, incluso sensación de debilidad en los brazos. Sí, no tiene fuerza, dice la persona. Siente que pues le vencen las piernas, incluso cae porque no soporta su peso. Hay mucha debilidad. Y además, pues, hay pérdida de coordinación. O sea, no coordina. Va insegura. Sí, va tambaleando, decimos nosotros. Entonces su capacidad para caminar pues está muy mermada, está muy afectada, muy atrofiada. Eso está dándonos una idea, un indicio, decimos, de que la médula espinal está afectada. A veces la situación empeora si no la atendemos. Por ejemplo, vamos a tener dificultad para el control de los intestinos o la vejiga. ¿A qué me refiero? Va a haber incontinencia. O bien puede ser al contrario, incapacidad para orinar o falta de capacidad para controlar los intestinos. Ya parece una disfunción, que se le llama así, disfunción intestinal, cuando afecta pues la función intestinal. o bien puede ser una disfunción vesical, o sea, relacionada con la vejiga. Aparte de eso, hay que recordar, ¿no? Hay cambios en la capacidad para caminar. Incluso se nota en la persona que el movimiento de sus brazos es irregular. O sea, ha habido la capacidad para tener la coordinación, para ver, ¿no? Como el balanceo de los brazos es regular. Más bien se ve muy alterado. Nos están dando indicios de que hay este problema, ¿no? Tenemos que ver más, ¿no? Estar seguros para que podamos elaborar nuestra fórmula. No se trata nada más de hacer una formulación que funcione para la artritis, ¿no? Tenemos que ver la causa. ¿A consecuencia de qué? O por cuál es la razón, ¿no? Para que estemos en una situación difícil, complicada, ¿no? Entonces nos abocamos a buscar qué es lo que subyace, ¿no? Qué es lo que nos afectó. Ya tenemos vista o visión de cómo identificar el padecimiento, pero tenemos que elaborar nuestra fórmula y es muy importante la causa. La artritis reumatoide, cuando quiera que, digamos, nos pegue en cualquier articulación, así en este caso sabemos ahora que en la columna vertebral también puede anidar la artritis reumatoide, puede estarse presentando en nuestra espalda, en nuestra columna. Bueno, según estudios, ¿no? Estudios profundos, ¿no? Serios. Que es una enfermedad autoinmunitaria que afecta principalmente a las articulaciones, aunque también hay que tener cuidado, puede afectar otros órganos del cuerpo y la columna vertebral también se ve afectada. Ya vimos algunos signos y síntomas, pero pues son muchos, ¿no? La persona en realidad pues pasa un viacrucis cuando tiene este padecimiento. Varía, ¿no? Según la ubicación y la gravedad de la inflamación en la columna vertebral, pero bueno, hay síntomas comunes. Entonces, uno es el dolor. El dolor es un síntoma del artritis reumatoide en la columna vertebral que puede ser constante o intermitente. La gente lo describe como un dolor sordo, punzante, agudo. El dolor puede ser más intenso por la mañana o después de algunos periodos de inactividad ya cuando nos reactivamos o ya cuando nos levantamos según el caso pues el dolor en este punto es intenso. A lo cual a lo largo del día decimos se calienta el hueso ya nos duele menos pero dejamos de hacer las cosas digamos nos estacionamos nos sentamos y otra vez ¿no? La dificultad para reiniciar. Hay rigidez hay rigidez en la columna vertebral es otro síntoma puede ser notable también decíamos por la mañana o periodos de inactividad y puede durar más de 30 minutos ¿no? O sea la rigidez está afectando a la movilidad y la capacidad para realizar las actividades diarias. En algunos casos pues hay deformidad ¿sí? Deformación. también en la columna vertebral se deforma y es muy visible ¿no? Es por la inflamación crónica es también por la degradación de las articulaciones la gente pierde altura su talla ¿no? disminuye la artritis reumatoide en la columna vertebral puede causar una pérdida de altura porque se están comprimiendo las vértebras dificultad para moverse ¿sí? con inflamación y con rigidez en la columna vertebral pues va a ser difícil moverse especialmente ¿qué? inclinarse hacia adelante o hacia atrás así es como se determina cuando es este tipo de artritis en la columna vertebral que la persona decimos no se puede agachar de hacer hacia atrás porque tiene dificultad bueno vamos al corte regresamos bien continuamos estamos haciendo la descripción de un padecimiento que bueno muchas personas no saben que lo están sufriendo lo están padeciendo y no encuentran una solución correcta adecuada precisa pero bueno buscamos las plantas las plantas ese arsenal terapéutico tan increíble siempre tiene algo para nosotros entonces estamos platicando de la artritis en la columna vertebral la artritis severa fuerte ¿no? que deforma ya la estamos viendo ¿no? que afecta bastante entonces entonces por lo que tenemos que hacer es definitivamente atendernos con esta manera bondadosa ¿no? grata como actúan las plantas hay plantas que se distinguen desde siempre ¿no? desde hace siglos no apenas a veces milenios algunas de ellas que están siempre trabajando en pro de la salud en los recursos herbularios la medicina de nuestros ancestros eficiente el salguero es una de ellas también se le conoce como sauce amarillo entonces tradicionalmente ¿para qué se ha utilizado? para tratar el dolor la inflamación en diversas afecciones esto incluye claro la artritis reumatoide hay evidencia científica suficiente que respalda su eficacia en el tratamiento de la artritis reumatoide se ha demostrado que tiene algunos beneficios potenciales para la salud para la salud en general ¿no? que pueden ser útiles para las personas con esta enfermedad veamos algunos de los beneficios que incluyen propiedades antiinflamatorias el salguero nombre científico Sálex Vitellina cuando se quiere buscar más información se acude al nombre binominal o binomial Sálex Vitellina bueno contiene compuestos que llamamos nosotros los salicilatos esos compuestos tienen propiedades antiinflamatorias similares pues algunos analgésicos muy conocidos ¿no? de hecho de de este árbol se hicieron analgésicos ¿verdad? se copió pues se imitó se emuló con químicos pero es mejor tomarlo directamente ¿no? de la planta de la fuente principal de la que no quema el estómago no lo hace sangrar la fuente principal pues es la planta y esta es la planta exactamente que va a tener propiedades increíbles porque es antiinflamatorio entonces reduce la inflamación en las articulaciones de las personas con artritis reumatoide les atiende el dolor tiene propiedades analgésicas mencionamos que podrían ayudar bastante ¿no? para solucionar el problema de dolor articular asociado con la artritis reumatoide y lo que nos interesa otra acción terapéutica increíble la propiedad antioxidante sabemos que los antioxidantes son compuestos que ayudan a proteger las células del cuerpo contra daños causados por los radicales libres el salguero contiene antioxidantes que protegen las células del cuerpo contra el estrés oxidativo también tiene efectos anticoagulantes los salicilatos presentes en el salix vitellina o sea en salguero tienen efectos anticoagulantes significa que puede ayudar a prevenir la formación de coágulos sanguíneos todas estas acciones son muy importantes para realizar elaborar nuestra formulación para elegirla como planta eje entonces ahí está la ventaja de que tenemos una planta aliada increíble para resolver una situación en la cual la persona viene sufriendo mucho dolor además necesitamos desinflamar pronto pero de manera definitiva no temporal entonces si estamos nosotros utilizando los beneficios de la planta claro algunos beneficios que no tiene pues hacemos las fórmulas porque vamos agregando otras plantas que necesitamos para tener la estrategia completa en este caso cómo sería la estrategia que ya se tiene que elaborar para que a partir de ahí se elijan las plantas tenemos que utilizar una planta que llamamos antiflogística o sea contra la inflamación una planta antioxidante aquí cumple bastante bien el salguero una planta acuaretica ¿por qué razón? la planta acuaretica esta acción terapéutica es muy funcional cuando la persona tiene hormigueo entumecimiento adormecimiento como quieran llamarlo y la extremidad pues causa esa molestia tan tremenda ¿no? que de pronto dice me dio un calambre fuerte que me postró ¿no? me hizo levantarme a medianoche en la madrugada dos, tres veces bueno utilizamos aquí la planta con acción terapéutica acuaretica bueno veamos entonces que nos platique nuestra invitada del día de hoy Jasmín Rodríguez ¿para qué más podemos utilizar el salguero? adelante bienvenida muchas gracias Rodrigo y bueno el salguero realmente es una planta conocida por sus propiedades analgésicas tiene la capacidad de aliviar el dolor y de hecho es conocida ya desde hace bastante tiempo y utilizada en varias partes del mundo por ejemplo en China el salguero es utilizada como un tratamiento para el dolor y la fiebre imagínense que tiene un registro desde hace más de 500 años después de Cristo que se ha utilizado por ejemplo en Europa se utiliza principalmente igual como una alternativa completamente natural y efectiva para lo que es el dolor de espalda dolores de cabeza por tensión para aquellas personas que se preocupan mucho que son muy ansiosas que no logran ni estar tranquilas bueno y eso genera que tengan dolores de cabeza muy intensos pues bueno podemos ocupar el salguero incluso para migrañas o bueno también para dolores que son un poco más de padecimientos más fuertes más intensos por ejemplo personas que tienen osteoartritis que es cuando este cartílago que amortigua los extremos de los huesos en las articulaciones se va deteriorando puede provocar dolor entomecimiento inflamación entonces para estos casos podemos utilizar con excelentes resultados el salguero en té y para el padecimiento sobre todo de las mujeres hay muchas mujeres que sufren de disminorrea que son estos calambres menstruales severos frecuentes sobre todo cuando están en sus días en su periodo de menstruación hay personas que experimentan dolores muy intensos dolores pélvicos o incluso mujeres que experimentan flujo excesivo expulsión de coágulos o incluso endometriosis que ya va como un problema donde las células de este revestimiento de la matriz del útero pues van creciendo en zonas del cuerpo que no deberían y eso puede causar dolor sangrado abundante o largo tiempo sin la menstruación entonces podemos utilizar también el salguero porque hay además de ayudar como para la inflamación y el dolor pues también tiene la propiedad de regular las hormonas entonces vamos a lograr que nuestras hormonas se regulen y podemos evitar este tipo de padecimientos esto es poco a poco podemos utilizarlo en té diariamente y vamos realmente a notar poco a poco los resultados pero son resultados que se van a quedar permanentemente a comparación de que si vamos no sé normalmente a un médico que nos va a recetar algunos medicamentos que muchas veces tienen que tomarse por mucho tiempo y además de que pueden causar algunos efectos secundarios entonces aquí tenemos una planta en la herbolaria que utilizamos con excelentes resultados ya que además de que regula las hormonas también es tónica y va a fortalecer los órganos reproductores evitando endometriosis o hay personas que tienen problemas de infertilidad por este mismo desequilibrio hormonal pues vamos a vamos a lograr regularlo con la planta salguero también como lo mencionas pues es excelente para la artritis reumatoide porque va a reducir la inflamación de las articulaciones como lo mencionabas tiene la propiedad de ser acuaretica entonces cuando hay hormigueo entomecimiento hay personas que se despiertan y normalmente por la mañana pues sienten su cuerpo entumecido o les duele mover las articulaciones pues bueno agregando como un como algo de nuestra vida diaria un un té de salguero vamos a lograr esta desinflamación de las articulaciones para que olvidemos este hormigueo y entumecimiento y como le mencionaba también pues hay dolores que son causados por las emociones entonces las personas que son de nervios muy alterados que son que son intranquilos que son muy ansiosos o cualquier persona para cualquier cosa los puede preocupar pues bueno podemos utilizar esta combinación de salguero en nuestro pues en nuestra vida diaria como agua de uso para lograr equilibrar nuestro estrés equilibrar nuestros nervios nuestra ansiedad y bueno va a notar realmente la diferencia porque va a haber situaciones en las que usted puede notar que le daba mucha ansiedad o mucho estrés pues bueno eso va a poder controlarlo porque vamos a tener unos nervios realmente pues fortalecidos y además el salguero pues tiene muchísima historia tiene una propiedad bueno tiene un ingrediente mejor dicho que se llama salicilina que muchas veces conocemos como ácido salicílico que es muy común que lo escuchemos como ácido acetil salicílico porque es el ingrediente activo de un fármaco que es muy común que podemos de hecho comprar sin receta y que se utiliza cuando hay dolores de cabeza muy intensos o cuando hay coagulación en la sangre entonces hoy en día pues en la herbolaria preferimos acudir a algo que sea completamente natural algo que nos ayude que tenga los mismos las mismas propiedades que sea eliminar los dolores la inflamación la coagulación pero de una manera más natural esto que quiere decir que va a evitar que tengamos efectos secundarios o a la larga va a evitar que nuestro hígado o nuestros riñones pues posteriormente sean dañados entonces esta planta el salguero pues de forma natural tiene ácido salicílico que quiere decir entonces que como es completamente natural pues vamos a lograr encontrar una planta que nos va a ayudar a eliminar todas las infecciones que se pueden causar la inflamación vamos a lograr que no haya coagulación en la sangre para las personas que son diabéticas es excelente porque no está funcionando bien la coagulación en la sangre entonces algo la está obstruyendo y con el sanguero vamos a lograr desintoxicar mejorar la circulación y sobre todo lograr que llegue toda esa oxigenación en nuestra sangre entonces como respuesta pues vamos a sentirnos con mayor energía con mayor vitalidad vamos a ser más resistentes y con más fortaleza Rodrigo entonces bueno recordemos esta planta salguero también desintoxica nuestro cuerpo entonces para las personas que tienen problemas de ácido úrico dolores renales o dolores que ya empiezan a tener en la parte baja del abdomen ardor en la vejiga o esta orina sucia que ya no que ya no huele bien que necesitamos limpiar nuestro cuerpo pues bueno el salguero realmente es la mejor opción Rodrigo vamos al corte regresamos continúa que ya estamos aquí a su disposición ya preparados para elaborar sus fórmulas acervales para que usted atienda su salud de forma bondadosa de forma grata con plantas y suplementos entonces elaboramos su fórmula claro para mandársela de inmediato necesitamos un correo electrónico así que si puede proporcionarlo que bien le va a llegar pronto su fórmula que vamos a elaborar para usted bien nuestra fórmula que nosotros por otro lado elaboramos en el transcurso del programa esa fórmula la colocamos en nuestra página para que ahí usted encuentre esa fórmula disponible pueda reenviar alguien si usted considera que es oportuno que es necesario mándesela a alguien que necesite una fórmula o bien adquiera a través de la página de la tienda en línea las fórmulas para usted o para los suyos para que le lleguen directamente hasta las puertas de su hogar si es que no puede salir y de esta manera en tiempo breve y con una ventaja de que el flete no cuesta entonces pues podemos recibir nuestra fórmula directamente en casa a través de que de hacer la compra en línea hacer la compra en la página bien les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros a través de twitter arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel o a través de facebook el ángel de tu salud méxico y también les recuerdo que este programa puede escuchar la repetición en la noche a las 9 de la noche en la página les indico anotamos www.radiolavozdelangeldetusalud.mx www.radiolavozdelangeldetusalud.mx ahí pueden escuchar la repetición a las 9 de la noche de este programa bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores tienda en Ixtapalapa Ciudad de México en calle Enrique Corona número 14 calle Enrique Corona número 14 casi esquina con avenida Armiti Ixtapalapa y a pocos pasos y espaldas de la estación del metro estación Ixtapalapa bien el teléfono para informes anotamos 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 la atención es de lunes a sábado tienda autorizada en Xochimilco Ciudad de México Xochimilco ubicada en la avenida Morelos número 128 local F barrio de San Pedro Xochimilco entre Cerrada de Morelos y calle Cuauhtémoc entre Cerrada de Morelos y calle Cuauhtémoc a dos cuadras de la estación de la tren ligero de la estación Xochimilco y a dos cuadras también del mercado principal a los del teléfono 55 56 41 95 68 55 56 41 95 68 Centro de Asesoría Herbularia en la Merced Ciudad de México Anillos de Circunvalación número 1016 Interior 2 Anillos de Circunvalación 1016 Interior 2 Colonia Merced Valbuena cuadra y media del metro estación Merced Anotamos el número telefónico para más informes 55 26 12 34 79 55 26 12 34 79 En Ecatepec tienda autorizada de reciente apertura la dirección Avenida Insurgente número 8 en San Cristóbal Centro en Ecatepec de Morelos Estado de México a dos locales de Banorte y en Contra Esquina del Palacio Municipal teléfono 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 En Zumpaco tienda autorizada en Plaza Juárez número 40 primer piso barrio de San Juan entre calle Mina y José María Morelos frente al Palacio Municipal junto a la Parroquia de la Purísima Concepción en Zumpaco el teléfono 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 tienda en la Ciudad de México en el Centro Cultural Telmex Centro Cultural Telmex ubicado en la avenida Cautemo número 19 locales 45 y 46 colonia Roma planta baja frente al área de alimentos entre Puebla y Huaymas repito Centro Cultural Telmex a un lado de la estación del metro estación Cuauhtémoc anotamos el teléfono para informes 55 52 07 76 07 55 52 07 76 07 son los teléfonos de nuestros patrocinadores las direcciones bien pues vamos al corte regresamos ya con la fórmula ahora pues vamos a elaborar ya nuestra fórmula vamos a dar la fórmula general estamos listos para elaborarla para artritis reumatoide en donde en la columna vertebral bueno pero puede ser en otra parte no hay problema también se atiende con esta fórmula veamos los síntomas y signos el dolor es el síntoma más común especialmente el dolor en la base del cráneo dolor de cuello dolor de espalda también dolor que se irradia hacia las piernas otro tipo de dolor desde luego pero también da dolor que se irradia hacia las piernas o hacia los brazos hinchazón y calor en una o más articulaciones pérdida de flexibilidad si no se tiene flexibilidad flexibilidad en las articulaciones hay sensación de crujido cuando se mueve la articulación sensación de hormigueo también se percibe hay debilidad en los brazos debilidad en las piernas bueno cualquier parte puede sentirse fragilizada hay deformidad visible se nota ¿no? tristemente se nota hay una deformación una deformidad muy visible en forma de ese entonces también hay que atender eso ¿no? con esta formulación muy importante ¿no? también hay pérdida de altura escuchamos que las personas dicen pues ya perdí 2, 3, 5, 10 centímetros por lo mismo ¿no? hay que recuperar todo eso hay que fortalecer bien la columna vertebral y hay que atender la inflamación y el daño con la fórmula sí se puede vamos a hacer la fórmula entonces utilizamos lo siguiente tapiro vejuco uvi verbena hierba del negro cachalogual salguero mencionamos de nuevo la fórmula tapiro vejuco uvi verbena hierba del negro cachalogual salguero mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso ahora los suplementos utilizamos prímula gaba con betacaroteno cartílago de tiburón y aceites de tiburón salmón y vitamina E menciono otra vez cápsulas de prímula de gaba con betacaroteno de cartílago de tiburón y aceites de tiburón salmón y vitamina E esos tres aceites vienen juntos en la misma cápsula repito aceites de tiburón salmón y vitamina E una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento ahora el suplemento adicional suplemento del día para coadyuvar con la fórmula pero también es para el sistema inmune clave 18 11 el íxice que contiene calcio de coral ortiga y vitamina D3 el íxice que contiene calcio de coral calcio de coral ortiga y vitamina D3 clave 18 11 se toma un vasito dosificador al levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse diariamente bien la fórmula está completa bien continuamos vamos a dar asesoría a las personas que nos llaman vía telefónica así es de que iniciamos buenos días con quien hablo buenos días con la señora Inés Inés la fórmula es para para mi esposo edad tiene 50 años cuánto pesa 72 72 y su talla o estatura 165 165 bueno dime sus dolencias que tiene que padece que le duele tiene la presión alta presión alta si está tomando el compuesto para la presión y nervios pero no sigue alta y y cápsulas de olivo pero pues si no 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 le regula sigue alta cuánto tiene de lectura apenas ayer tenía 107 perdón 160 90 si no es mucho entonces hay que corregir un poquito más bueno pues lo hacemos no te preocupes es el único que tiene si ah bueno vamos entonces hagamos la fórmula lleva lo siguiente hojas de naranjo agrio utilizamos también aceitilla albajaque utilizamos también hojas de durazno rojo hojas de zapote blanco también y utilizamos alamo negro ahora si está completa bueno vamos a mencionarla otra vez hojas de naranjo agrio aceitilla albajaque hojas de durazno rojo hojas de zapote blanco álamo negro mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor las tiene que tomar como agua de uso ahora suplementos utilizamos arándano rojo aceites de linaza omega 3 y vitamina C aceites de estoy repitiendo aceites de linaza omega 3 y vitamina C bien utilizamos también chicalote y utilizamos aceite de semilla de uva fue arándano rojo aceite de linaza omega 3 y vitamina C chicalote aceite de semilla de uva una de cada una antes de cada alimento me gusta atenderte bueno pues he estado platicando acerca del salguero cosas muy importantes ¿no? es una planta que se utiliza en todo el mundo crece a las orillas de los arroyos de los manantiales muy famosa ¿no? por eso se utiliza mucho para enfermedades de frío que llamamos nosotros entonces vamos a tener el aprovechamiento de utilizar esta planta porque a veces se piensa que esa inflamación es debido al frío y no hay mucha duda ¿eh? porque las personas que también tienen cambios bruscos de temperatura se enfrentan a ese tipo de dolor a ese tipo de deformidad porque se deforman ¿no? se tuercen los deditos la corona pues también haga una apariencia de ese o de joroba que le llaman joroba de la viuda hay que mantener ese movimiento a pesar de que cueste dificultad pero poquito ¿no? con regularidad pero sin abusar hay que mantener un peso saludable porque el peso pone presión en las articulaciones entonces se empeoran los síntomas de la artritis reumatoide mantener un peso saludable reduce el dolor y mejora la función articular descansa descansa lo suficiente el descansa adecuado ayuda a reducir la fatiga y mejorar la capacidad para realizar actividades diarias es importante entonces encontrar el equilibrio entre el descanso y la actividad bueno ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía gracias a Gasmín Gasmín muchas gracias un gusto Rodrigo bueno nos despedimos con una frase verdad entonces es de es anónima no hay referencia hay que buscar la calma el silencio más absoluto hace maravillas en los cuerpos en los cuerpos cansados y agotados bien hasta luego y que estén de lo mejor este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación el ángel de tu salud Gracias por ver el video